Y empate aquí en el Centenario 1-1 entre Quilmes y Estudiantes de Río Cuarto. La verdad que el conjunto local lleva con muchísimo entusiasmo, lleva con esa enorme ilusión de conseguir el pase para cuartos de final de la Copa Argentina frente a Deportivo Madrid por penales. Pero bueno, y la verdad que el equipo de Quilmes necesitaba este triunfo para poder llegar a las últimas chance jornadas con verdaderas oportunidades para tratar de pelear un reducido hasta las últimas consecuencias. Claro, lo visitaba acá es uno de los equipos más regulares, sobre todo en esta última etapa en el torneo. Estudiantes de Río Cuarto de Vázquez, que es un equipo que hace 12 partidos que venía sin perder y que encima rápidamente se ponía arriba con ese auténtico golazo de Nicolás Talpone. ¿Qué hizo el León del Imperio luego del gol? Orden, sacrificio, meter en todos los sectores. Pero bueno, la verdad es que ahí Quilmes recibió acaso lo más importante porque a pesar del enorme desgaste que tuvo en el partido, como dijimos antes, de la Copa Argentina, el equipo se mostró con buenas conexiones. De caso de Iván Colman, de Axel Batista, de Kevin López en la mitad de la cancha, así un auténtico León ahí cortando y jugando todo el tiempo. Y la verdad es que Quilmes en ese primer tiempo lo arrinconó. Más allá del gol recibido, no se cayó, trató de luchar, trató de pelear y lo encontró con un auténtico golazo justamente de Iván Colman, una de las grandes figuras, tanto de la noche como de conjunto quilmeño. Luego de ese uno a uno que quedaba flotando la sensación de que Quilmes lo podía dar vuelta, claro, en el complemento empezó a sentir el enorme desgaste del partido de la Copa Argentina frente al Deportivo Madrid y fue ahí que se le complicó quizás al equipo de Walter Coyete manejar la pelota o quizás tener claridad a la hora de tenerla porque la tuvo, pero bueno, se sintió el cansancio, los músculos pesaron y también el estuario de Río Cuarto se empezó a parar un poquito más adelante. Y también el gran ingreso Renzo Reinaga hizo la parte para que Quilmes no solamente estuviera incómodo a la hora de manejar y de perforar el fondo porque Brian Oliveira como en la defensa central de Gastón Arturia como de Maffini se mostró impasable. La verdad que el arquero Oliveira también estuvo de gran forma, de buena manera. Y encima adelante picante, como decíamos antes, con Renzo Reinaga. Así que bueno, en el final lo pudo haber ganado, tuvo en algunas ocasiones el conjunto de Río Cuarto para poder quedarse con los tres puntos, pero bueno, es un punto que termina sumándole en la tabla y el deseo de poder seguir ahí en la discusión. Para el conjunto de Quilmes quizás, no sé si dejó pasar la última oportunidad, pero sí un importante, porque todos los equipos que estaban arriba en la tabla han ganado, han hecho los deberes y el equipo de Walter Gastón Collete deberá esperar, bueno, la semana que viene ya es un punto clave. Las últimas cuatro jornadas del torneo, bueno, tiene bastantes equipos arriba. Veremos si le da el oxígeno y la nafta para pelear. Recordemos que están los dos frentes, no es nada fácil. Han empatado por uno a uno Quilmes y estudiantes de Río Cuarto en una noche fresquita, pero bastante agradable. Los goles de Nico Talpone y de Iván Colman, justamente los dos grandes destacados de la jornada. Pero la gran final del partido fue, como dijimos, Nicolás Talpone, pero mención especial para Brian Oliveira. Igualo el cervecero e igualo con, entra el León del Imperio.